En el municipio de Sonzón se llevó a cabo la primera feria del cooperativismo y la solidaridad. Esta feria tuvo por objeto dar a conocer la oferta de servicios con que cuenta el municipio en el sector solidario. Lamentablemente es un tema de cooperación que tenemos de cierta manera olvidado en el municipio. Entonces quisimos en las cooperativas que estamos en el municipio resaltar este tema e invitar a todos los ciudadanos de Sonzón a que se vinculen, a que hagan parte de este evento y a que hagan parte activa de las cooperativas. Porque es que las cooperativas es la única forma, siempre lo hemos dicho, de competirle al capitalismo. Porque es la única forma, como les digo, donde esto es de todos y no es de nadie en sí. Y los beneficios son para todos. Me parece muy importante porque así nos damos a conocer todas las cooperativas que estamos acá en el municipio. Damos a conocer todos nuestros servicios financieros, nuestros beneficios sociales. Y aparte de eso, es una labor muy bonita para que la comunidad se integre y conozca de todos nuestros beneficios. Con esta feria también se contribuye a que se apoyen a los pequeños productores, a que se genere inclusión social, a que se reactive el sector agropecuario que en muchos casos está olvidado. Esta feria contó con la participación de la cooperativa Servicops, Coopetraban, Microempresas de Colombia, Coopinep, Unilac, Cotrasón y la cooperativa de caficultores de Antioquia. Para la cooperativa de Antioquia siempre es muy importante contar con estos espacios donde se promulga la solidaridad, el trabajo en equipo, el trabajo asociativo. Para nosotros qué rico tener tantas cooperativas aquí en el municipio. Nosotros estamos presentes en 54 municipios y es difícil encontrar un municipio donde tanto se viva el cooperativismo como en Sonsón. Aquí se ve que a la gente le gusta trabajar unida. Eso es lo importante, eso es lo que nosotros tenemos como institucionalidad que fortalecer, mostrarles a los asociados de independiente de donde sean, sean del municipio, de la cabecera o sean de la zona rural, tenemos que llevarlos a que trabajen en equipo, que trabajen y que apoyen estas empresas solidarias que finalmente terminan siendo de ellos mismos. Es necesario hacer estas actividades porque muchos de los ciudadanos, por ejemplo, de Sonsón desconocen el sistema cooperativo y el sistema cooperativo es una gran decisión que deben de tomar todas las personas porque cuando están en una cooperativa aportan para su misma empresa, mientras si es una entidad financiera diferente, aportan para dos o tres personas que tienen acciones en dicha entidad. Cuando hay unas ferias de estas, pues conoce realmente quién es la cooperativa, cómo se fundaron, por quién están conformados, qué productos tienen en este momento, para así poder ya sea comercializar o dar a conocer de que hay otras alternativas, de ellos poder vender sus productos, los que son en este momento productores. Durante este evento se realizó el lanzamiento del concurso Sonsón y el cooperativismo, el cual va dirigido a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!